Me voy, dejando todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma. Me voy, estoy borracho y voy a decir, que nunca pude ser lo que fui, estoy pagando en calma. Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar, y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma, cuando yo te la regalaba. Me voy, te amé con todo pero no hay más, mi corazón tiene que parar, me voy para salvarme. Si en tus bolsillos ya no hay lugar, para el amor que te quise dar, no volveré a besarte. Me voy, dejando todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma. Me voy porque nunca viste que yo te seguí hasta el mar, y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma, cuando yo te la regalaba. Me voy porque nunca viste que yo te seguí hasta el mar. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy.